Yo estaba en la casa cuando él me pidió ir donde sus amigos, entonces en eso pasaron como unos 15, 20 minutos cuando ya me sonó el teléfono en la casa, cosa que uno dura varios días, digamos con ese sonido el teléfono dura unos años, digamos que oye el teléfono a esas horas y uno queda muy, muy como traumado, entonces estábamos, ya nos llamaron, me llamó un muchacho y me dice Warren, venga un momento aquí que es Jeremy, es su hijo, entonces uno inmediatamente, uno piensa lo peor, entonces inmediatamente yo cobo el carro y salgo y me voy, y cuando llego lo que me encuentro en la escena, bueno veía mucha gente, ya fueron términos de 5 minutos para llegar, yo vivo cerca, relativamente cerca donde ocurrió el accidente y cuando yo llego lo que veo es, bueno las motos una por allá y lo veo a él, él como que pujaba, pujaba pues ya estaba inconsciente, digamos. De esta manera con su mirada triste y su corazón en la mano, Warren Falla relató como hace 5 años, una imprudencia de un motociclista bajo los efectos del alcohol le arrebató a su único hijo, hoy este padre dice sentir una gran impotencia cuando ve a los jóvenes corriendo y cometiendo imprudencias en las calles con sus motos, pues esas acciones le quitaron a Jeremy cuando solo tenía 14 años. A uno lo que le da es como una cierta impotencia, diría yo tal vez, digamos, de ver que hay mucho joven que anda haciendo loco como la gran cosa y en realidad uno dice, pues chica, es duro porque digamos, una persona tomada, una persona haciendo imprudencias viene y causa un gran daño a una familia o a muchas familias porque si viene haciendo una imprudencia, un chiquito, lo que sea, en mi caso fue mi hijo, era mi único hijo, entonces a mí me da una gran impotencia, uno quisiera como que hubiera algo para uno poder ayudar, digamos ayudar y hacer conciencia a los jóvenes que sean precavidos, que anden sus respectivos chalecos, sus respectivos cascos. En su vida tiene claro que hay un vacío, un hueco que deja la partida de un hijo, aquel que lo enorgullecía con su comportamiento en el hogar y en el colegio y salidas retanarias. Lo que más anhela cinco años después de ese accidente es que ningún otro padre deba vivir lo que a él le sucedió. Uno como padre quiere lo mejor para su hijo, pucha, ya viene, le compra una moto y resulta ser que uno no sabe lo que está comprando ahí y entonces a veces es mejor esperar más tiempo a que tenga suficiente edad y que ya tenga su licencia y ya así poder, ya que pueda andar en moto, digamos que hagan conciencia, digamos que no es lo mejor, darle una moto a un hijo como gran regalo y si no él tiene buena experiencia y si no está capacitado, si no tiene la edad suficiente para tener su licencia, digamos. Los momentos más duros los vivió en el hospital, esas conversaciones privadas, la última y la más importante que se puede tener con ese ser amado. Warren afirma que minutos antes de que su hijo muriera en la camilla del hospital, solo pudo decirle cuatro cosas, las cuatro cosas más importantes de su vida. Yo llegué a mi hijo y esto lo voy a decir para que los padres que vean esto no tengan que decir lo que yo le dije a mi hijo. Cuando yo llegué al salón y ya vi que estaba, ya vi que, digamos, el monitor, ¿verdad?, ya estaba en recto, entonces yo me arremé el oído a él y yo le dije cuatro cosas. Entre las cosas que le dije, yo a él le dije que yo lo amaba con todas las fuerzas de mi corazón, que se fuera tranquilo y que yo esperaba verlo algún día en el Reino de los Cielos. Entonces, que ningún padre tenga que pasar por eso, de decirle eso a un hijo, de decirle, cuando yo terminé de decirle, nos vemos en el Reino de los Cielos, papito, ya la doctora me dijo, ya, ya se fue. Fue lo último que le pude decir. Entonces, que esto le sirva a los padres para que ellos no tengan que vivir eso, no tengan que llegar a un hijo a decirle eso. A Warren el destino le arrebató a su hijo. Una imprudencia de un motorizado bajo efectos de licor hizo que este padre hoy tenga que contar lo vivido en esa trágica fecha, un accidente que sucedió a solo un kilómetro de su casa. Por eso es importante hacer conciencia sobre las acciones que se realizan en carretera, pues en una imprudencia se puede llevar dolor a una familia. ¡Suscríbete al canal!